los señores bienvenidos a mi canal de youtube ángel villagómez tv desde nueva york y estamos con una grande del ecuador doménica en contacto oye es una palabra que al menos yo creo que sí la puedo decir a mí así no por supuesto que sí señores doménica mena bienvenida a nueva york estamos hablando con ella porque primero que todo está como empresaria con su nuevo colágeno acá en nueva york trabajando duro y parejo pero doménica no puedo desaprovechar este momento y como iría dermatólogo directamente al grano esta polémica que se ha exaltado ahora con evelyn calderón en ecuador cuando te caigo a palazos que ha pasado ahí es verdad que tú como aunque no han dicho tu nombre han dado a entender que fuiste tú cuando era joven cuando empezó su carrera que la mandabas a hacer entrevistas sin que saliera en cámara aclarándonos un poquito qué pasó aquí mire la verdad es que no nunca absolutamente ni a ella ni a nadie yo nunca me he atrevido a hacerle daño absolutamente a nadie y obviamente claro sí hay ciertas palabras que se utilizan que se utilizan cuando haces una entrevista y a veces este tipo de edición o como como te digo esas pistas no de que fue en contacto cuando ella hizo práctica y tantas cosas pero obviamente no dice mi nombre y salgo como salpicada y además hoy en esta página de donde yo vi la información porque realmente te digo no he visto programas a veces he visto historias con cosas así porque bueno tengo amistades dentro del espacio y tengo amistades dentro de los canales no es que pero te digo en esta página esta página le pertenece a un reportero que no sé que carga un lacito algo así entonces creo que este amigo bueno entonces me me lanzan ahí esa vaina no pero al menos te digo yo no me acuerdo yo no sea para dejar claro nunca la mandaste a ella hacer entrevistas obviamente claro que sí porque ella trabajaba en el espacio o sea ella llega en contacto porque un camarógrafo me dio su carpeta estábamos buscando alguien que nos ayude en el segmento parándola de domenica mena y en este caso ella llegó para aportar no pero en ningún momento yo le he dicho ni a ella ni absolutamente a nadie y yo creo que no ponga su imagen porque yo no soy la dueña del canal claro y voy a decir esto porque conozco a evelyn no soy amigo de ella pero la conozco compartimos ocasiones y yo creo que a los inicios nuestras carreras a veces válido a mí cuando empecé mi carrera me tocó muchas veces hacer entrevistas sin yo salir en cámara y al final esas entrevistas terminaban en otros reportajes de otros periodistas y no seguido nada malo eso no espero que yo se lo he dicho oye mira no salgas o yo robarme ese material bueno nunca me lo ha robado porque como te digo era tanto de ella como yo podían hacer las notas usaremos reporte en este momento pudieras hablar a través de nuestra cámara con evelyn vanessa calderón que le diría que yo no tengo absolutamente nada en contra yo le escribí obviamente para poder decirle que por favor dijera el nombre o que me saque de esa vaina porque yo absolutamente no tengo nada que ver en el asunto y no es que necesito protagonismo ni necesito cámara común como mucha gente obviamente me ha dicho a través de las redes sociales no soy de hacer cosas negativas para estar molesta con el contacto también absolutamente obviamente como te digo si me van embarrando me van salpicando como cualquier otra persona voy a reaccionar voy a utilizar mis redes para por supuesto decir que me saquen de esa vaina y obviamente claro que me molesta me molesta que no hayan aclarado que no hayan aclarado y que las cosas se digan ahí me buscan para la polémica pero no me gusta para el colágeno para todos los medios de ecuador que yo sé que van a replicar esta entrevista que se tome un colágeno por favor oye porque ya uno cuando va para los 30 necesita necesita colágeno señores muchísimas gracias domenica por aclarar esto aquí a través de este canal en esta vez que tenemos una entrevista pendiente para hablar de las grandes cosas que está haciendo en ecuador vamos a tener una entrevista la segunda parte de entrevista donde la voy a visitar a las oficinas de ella me va a mostrar todo lo que está haciendo acá en nueva york así que la segunda parte viene más adelante y si no se han suscrito todavía mi canal de youtube haga lo que ya no